Muy buenas claves de todo tipo, de nuevo otro tip y creo que es otro tip que bueno, voy a rescatar de otros vídeos pero en esta ocasión ya lo voy a hacer, este tip lo voy a hacer protagonista aquí y es el siguiente Muchos de nosotros somos escritores de fantasía o al menos utilizamos la fantasía de alguna manera u otra Pues hay una manera de que la fantasía se sienta de una manera más interesante de una manera más potente y como da a entender, al menos una de las maneras, ¿vale? Esto de la escritura de un arte, como da a entender el título es presentar la realidad, presentar un toque más realista y luego presentar lo que es la fantasía y eso va a hacer que la fantasía en realidad sea más increíble porque claro, partes de un inicio en el que partes con leyes más conocidas más leyes del mundo real, de gravedad, el cuerpo humano y la calle típica de todos los días paseando y poco más Pero claro, cuando presentas eso, asientes eso y luego metes lo que es la fantasía que puede ir entrando poco a poco, pues esta fantasía se nota más fantástica, por así decirlo Esto, claro, se puede meter poco a poco porque tampoco es interesante meterlo o sí, o sí A lo mejor puede simular un shock para el protagonista Pero bueno, voy a presentar dos ejemplos El primero de ellos es la canción secreta del mundo, ¿vale? Creo que no me he equivocado porque a veces le llamo exactamente canción secreta del mundo A veces le llamaba canción del mundo secreto, pero bueno De José Antonio Cotrina Una novela que recomiendo muchísimo Es más... es autoconclusiva pero es gordita Y es un único tomo Consistente, un mundo rico, un mundo denso Va al grano pero saborea las cosas muy bien Y todos los personajes están debidamente, pues con su profundidad La profundidad y las relaciones que deben de tener Y todo ese desarrollo adecuado Y por otra parte tenemos, bueno, el asesino de alfas de Patricia García Rojo Que ya hay una trilogía, ahí se nota más el toque juvenil Va todo más fluido Pero es todo bastante chulo Es decir, yo, bueno, yo empecé a mirarlo y a leerlo Porque está localizado, o empieza a estar localizado en Málaga Y yo soy de Málaga, entonces eso me enganchó Sin embargo hay un abanico enorme de personajes Hay un sistema de magia muy interesante El mundo es bastante grande Hay una jerarquía No sé qué a todo en Málaga Eso es el pico del iceberg Hay muchísimo más Y bueno, pues el paso de los tres tomos de la trilogía Está bastante bien ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo han justificado? ¿Vale? Ya me voy a ir a los casos concretos ¿Cómo han jugado con esa realidad que te presentan? Y luego te seducen con la fantasía ¿Vale? Vamos con lo que sería la canción del mundo secreto ¿Vale? Ah, ya me ha pasado La canción secreta del mundo Tenemos a una protagonista Una protagonista Que no recuerda Todo lo que debería Tiene una vida pasada Y no lo recuerda Entonces poco a poco va a ir Descubriendo Que es que ella directamente No forma parte del mundo real Que es que hay otro mundo Y ella en ese otro mundo Pues bueno Pues hacía Sus cositas Y ella Tiene sus Sus poderes mágicos De alguna manera Y Y claro Ya A ver En los próximos Cinco segundos Voy a hacer un spoiler ¿Vale? Empieza ya Ella no es humana Ella es otra cosa que revive Y eso no lo sabe Se cierra el paréntesis Por lo cual todo esto se va a ir Viendo Tenemos Que nos presentan A una A una chica humana Pero luego tenemos Pues Una cosa súper Diferente Y súper Guay ¿Vale? Ahí lo tenemos Por otra parte ¿Cómo te presentan La realidad? Y cómo te Seducen con la fantasía En lo que sería El asesino de Alfa ¿Vale? Pues Por temas del pasado Familiares Kate Que es la Protagonista Vive Apartada En lo que sería Más o menos La montaña ¿No? La naturaleza Con su tío Y Bueno Algo sí que salen Bueno claro Saben Salen cosas Del mundo Fantástico Pero Intentan llevar Una vida normal Más o menos Y quieren ir Un poquito A su bola Entonces Lo que predomina Principalmente Es la realidad En la realidad La vida Que intenta hacer Kate De Como una chica normal Pero luego Por sucesos Que se van Viendo El mundo El mundo El mundo fantástico Pues la va arrastrando ¿Vale? Ahí tenemos Otra Bueno la va arrastrando Sin Interesante decirlo Sin oportunidad De retorno Y esto pues Justifica pues Que esta chica Viene de la realidad Por así decirlo Y acaba en la fantasía Que es como Los otros ¿Vale? Estamos en la provincia De Málaga Pero El lado realista Y el lado fantástico Y esas son Formas Hay otra forma Por ejemplo Que me he apuntado Que es un poquito Juego de Tronos Esto lo he comentado En alguna ocasión También por Por el canal Que Que la primera escena De Juego de Tronos Al menos Para la serie La novela El tema literario Lo tengo pendiente Pero la serie Es el tema este De los muertos Entonces Ya nos están plantando La semillita De lo que es La fantasía Y ya luego Quitamos eso Lo olvidamos Y ahora la realidad Capítulo y capítulo De realidad Nada de magia Nada de magia Hasta que ya luego La fantasía ¿No? La magia Poco a poco De forma progresiva Incluso por otros Ámbitos fantásticos Va surgiendo Y ya luego Todo irá conectando A esa primera escena Que es el de la fantasía ¿Vale? Entonces Te presento la realidad Y te seduzco luego Con la fantasía Con todo el mundo Que tiene la fantasía Que tanto la canción Secreta del mundo Como El asesino de Alpha Tienen un mundo Muy bueno Y muy complejo Con sus sistemas De magia Y esta estructura Que estoy comentando Chulísima Si lo habéis leído Pues la comentáis Aquí abajo En la caja de comentarios Y si no Pues bueno La recomiendo Con esto concluimos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!